Se tienen declaraciones tras la aparición de Gloria Martínez, mujer reportada como desaparecida el pasado 5 de marzo, de quien se perdió el rastro cuando subió a una mototaxi con rumbo a una cita médica. El familiar de la víctima da declaraciones de la aparición de Gloria Martínez y de algunos hechos de su secuestro. A su vez, agradece a las autoridades y fuerzas militares, autoridades competentes, por su gestión en la búsqueda de la víctima. A nuestras fuerzas militares, especialmente a Policía Militar, al Coronel Benavides, al Alcalde Germán Chamorro, quien se puso desde un principio a disposición nuestra de la familia, al Almirante Guevara, a mi mayor Sánchez, a todos los gaulas, tanto de Pasto como de Ipiales, que pudimos hacer una gestión de rastreo y de poder presionar a los delincuentes para que lograran no cometer su ilícito. Asimismo, hace un llamado para alertar a la comunidad que usa este medio de transporte para tener más precaución en su movilidad. Les pido yo a la ciudadanía tener cuidado con este tipo de elementos porque se confía uno de personas que no conoce siendo una femenina a la que manejaba la mototaxi y resultó en lo que resultó. De todas maneras, las autoridades siguen con la investigación, siguen con las pistas que ya se recuentan y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con lo que tengan que hacer las autoridades. Lo importante es saber, como digo yo, no todos los mototaxistas son delincuentes de ninguna manera, pero este tipo de transporte ilegal en este momento o informal se presta para que los delincuentes hagan de las suyas. El estado de salud de la víctima aún está en proceso de atención, así lo manifiesta el familiar. En materia de salud está bastante mal, está afectada psicológicamente, todavía no recobra 100% el sentido, la dosis fue muy fuerte, ella estuvo inconsciente todo este fin de semana, tiene que entrar a un tratamiento de desintoxicación y la idea es que durante darle el periodo para el tratamiento clínico y el tratamiento psicológico que se requiere. Ella está recluida en un centro hospitalario de la ciudad. Existe una reserva en las investigaciones, sin embargo, son positivos los adelantos de los hechos para dar con los responsables, ya que existen medios agravantes al respecto. El llamado es para que se tomen medidas de prevención frente a la movilidad en la ciudad, ya que muchos de los transportes son informales, por no tener una reglamentación.